Hola, en este tutorial verás cómo hacer estas flores luminosas reciclando plástico. Vas a ver que es una manualidad muy fácil, rápida y económica, con la que podrás decorar tu casa o cualquier fiesta. Además de hacer centros de mesa, después puedes darle uno a cada invitado como regalo de recuerdo. Además verás varias ideas, consejos y trucos para hacerlas y decorarlas. Si te gustan las manualidades fáciles con reciclaje, mira cómo hacer estas flores con plástico de envase de huevos. Espero que te guste, vamos a empezar. Para hacer las flores voy a usar este plástico de una caja de huevos. Y vamos a aprovechar esa forma. Vamos a hacer un agujero con algo puntiagudo de pequeño. Y vamos a recortar más o menos a esa medida. Lo vamos a dividir en cuatro, haciéndole cuatro cortes, que van a ser los pétalos de la flor. Y ahora para darle un poco de forma, simplemente desde el doblez, pues cortamos un poco la forma. Y así quedaría. La siguiente la vamos a cortar un poco más pequeña, más hacia el borde, para que queden tres tamaños diferentes. Esta, como tiene menos doblez, pues lo cortamos desde ahí. Para redondear un poco. Y para dar forma, voy a usar calor. Voy a acercar el mechero. Un poco. Hacerlo muy poco a poco, porque si no enseguida se comprime y se deforma. Que es un plástico más blando que el de la botella que hicimos, por ejemplo. Podrías usar también una vela. Lo que pasa es que yo creo que con el mechero tienes más precisión. Pero podéis probar. Si queréis encendéis una vela y lo vais acercando. Y veis, se va haciendo la forma y se queda un poco más opaco en las puntas. Y esa sería una capa. Si algún trozo se queda demasiado arqueado, pues lo calientas y le das un poco de forma. Porque así, ¿ves? Se deforma demasiado. Por eso yo en la parte del centro prefiero no darle. Voy a hacer esta capa así para que la veáis. ¿Veis? Enseguida se comprime. Que también queda bien, ¿eh? Voy a hacer así la parte esta y el resto no. Le podéis poner todas las capas que queráis. Ahora vamos a hacer la prueba y veréis que al final le he puesto tres. ¿Veis? Así yo lo veo un poco... Un poco pobre. Le voy a meter otra más. Entonces vamos a cortar una con el borde más grande, que es la que va a ir por fuera. Y si queréis hacer la prueba sin recortar, podéis hacerlo así. No recortáis nada. ¿Qué más? Para que los picos sí que se prendan. Y vais soplando. Simplemente para apagarlo. Se van a quedar trozos negros. Ahí tenéis otra prueba. Sin... Recortando. Así también queda bien. Lo único. Los trozos negros, ahora los vamos a limpiar. Vais probando. Y así, por ejemplo, a mí ya me gusta con tres capas. Ahora esa parte... La voy a lavar. Y los trozos que no se quitan, porque lo negro, toda la parte, como se ha quemado demasiado, no se quita, pues los voy a recortar un poco. Y ya está. Y ahora vamos a hacer la otra con otra forma. En este caso, le vamos a dar la forma desde la mitad más o menos hacia el extremo. Para que veáis otra forma de hacerla con el pétalo más fino. Hacer varias pruebas y la que más os guste. Luego, la verdad, que no se tarda nada. Así que, como es rápido, pues hacer, como siempre os digo, hacer de más. Y si alguna no os gusta, pues no la usáis. Esta, como veis, la he cortado más pequeña. Al ras del borde. Y voy a hacer lo mismo que antes. Tener tres tamaños. Desde la más larga a la más pequeña. Si queréis, también lo podéis dejar así. Pero con un poquito de calor yo creo que queda mejor. Este le voy a dar sobre todo en el extremo y un poco en los laterales. Ahora, voy a hundir con la pistola de silicona para derretir el plástico y poder meter la vela. Vas probando hasta que el tamaño sea el de la vela. y así vamos haciendo todos los trozos. También puedes hacerle un agujero, recortar y quemar un poquito el borde o directamente meterlo. Eso si no tenéis pistola de silicona, pues no hay problema. Simplemente le haces el agujero y lo encajas. Aunque yo estas flores las voy a hacer luminosas, si no tenéis velas o no queréis ponerlas, podéis hacerle los estambres con cuerda. Y así tendréis las flores decorativas sin necesidad de luz. Si queréis que las hagamos las las hacemos en un vídeo. Porque esas también se hacen muy fácil. Vamos a ir poniendo las capas de manera que los pétalos queden cruzados. Y esa sería una opción. Así ya lo podríais dejar. Pero como siempre, pues vamos a ver varias formas de cómo decorar la base, añadirle hojas a la flor y cómo rectificar los pétalos. que están un poco caídos. Tengo, por ejemplo, estas hojas de plástico que les voy a recortar para que encaje la forma. Hace una forma semicircular. Le doy un poco de silicona en la parte de abajo para que no se vea y las voy poniendo alrededor. En este caso, como me me entran cinco, pues la recorto y la encajo. Hacéis la primera capa y ahora, si quieres, le puedes añadir más. A mí me gusta más así, con más hojas. Igual, las vas cruzando y ahora, esa hoja que está caída, pues le vamos a pegar una que sujete. ¿Veis? Y así queda más cuadrada. y esa sería una opción que también, ¿ves? Lo podéis dejar así y queda muy bonito. Otra opción es vamos a hacer la siguiente con hojas de estas de tela. le vamos a arrancar la parte central. La doblo en tres partes, por ejemplo. Así, y le hacemos un semicírculo para que al desdoblar quede un círculo que va a encajar en la vela. Y así encajaría perfectamente. Le voy a pegar en la base. Lo puedes poner o bien en la base de la vela o bien en la de la hoja. Siempre la parte de abajo para que no se vea. Y ahí tenéis una base diferente. Y ahora vamos a coger la segunda flor que hemos hecho y vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortar. Le damos un poco de silicona y ahora la sujetas así abierta hasta que enfríe. Esa va a ser la capa más exterior. Si alguna se os rompe porque si el corte lo haces muy hasta abajo al recortar se puede partir. no pasa nada. Lo pegamos en dos partes y ya está. Le damos la silicona a una parte y luego a la otra. Incluso si queréis hacer algún pétalo suelto también podéis. ¿Veis? Estas por ejemplo las he pegado directamente según las he recortado. No las he derretido con la silicona. Y ahora si queréis cerrar un poco más la flor para que quede más compacta pues lo vamos a hacer fácil enrollando una cuerda. Vamos a coger un trozo de cuerda de esta. Realmente podéis usar la que tengáis y vamos a darle la primera vuelta en la base y vamos subiendo hasta que te guste cómo queda la forma. Aunque repito lo podéis dejar si os gusta como estaba. Yo os voy dando opciones y aparte le da un toque más rústico. Eso ya depende de la decoración que vayáis a hacer o si usáis una cosa u otra. Podéis ponerle también una cinta si queréis cuando tenga la altura que queráis simplemente le hacemos un nudo y listo. Y así queda más elevada y más compacta. Y ahora lo que podemos hacer es decorar la base. Y hacemos lo mismo. Hacemos la primera vuelta en la base y vamos avanzando de manera que queden las vueltas uniformes. De vez en cuando le vas echando un poco de silicona para que sujete y la cubres entera. También lo podéis hacer con un trozo de tela con una cinta lo podéis cubrir con lo que queráis. y esto os puede servir para decorar mesas en fiestas por ejemplo que a veces me pedís en fiestas de 15 y 16 años pues decorar la mesa y luego dar una a cada invitado como recuerdo. Y es un detalle bonito y una decoración que queda pues muy bien para cualquier edad realmente. si quieres darle un toque más rústico le puedes poner alguna rodaja de estas de madera o ponerle sobre una hoja podéis coger hojas de árboles grandes y lo ponéis. Esto al ser el plástico traslúcido pues le da un toque muy bonito también. Como veis es fácil es una manualidad muy fácil económica porque realmente hemos reciclado el plástico y aprovecha unas hojas que tenía y queda una decoración muy original. Lo podéis poner para decorar la mesa del jardín lo que queráis porque son luces de led entonces no tienen peligro y la verdad que quedan muy bonitas. Espero que os haya gustado que os animéis a probar y me contéis y como siempre muchas gracias y hasta pronto. Chau.